Horóscopo de Acuario para hoy, 11 de octubre. Si tienes negocios con otras personas Acuario, funcionarán muy bien, estás en racha. Tendrás que esforzarte mucho para conseguir lo que quieres, pero lo harás. Trata de contener los gastos hasta primeros de mes, ya sabes lo que viene. No confíes en la suerte si quieres conseguir algo, el trabajo será tu baza. Si adoptas una actitud más positiva ante la vida, tu familia estará mejor. No seas tan susceptible y acepta las bromas de los demás, no van en serio. Puedes conocer a gente nueva con la que te llevarás muy bien o harás amistad. Vas a estar algo mal y con nervios y eso puede afectarte al estómago, ten calma. En el trabajo puedes dar la impresión de estar con estrés por tu vida personal. Quieres abarcar demasiadas cosas y eso te agota, debes distribuirte mejor. Procura practicar alguna técnica de relajación para equilibrar tu salud. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas. No olvides suscribirte a nuestro canal.